Hoy hemos elevado a rango constitucional los programas de bienestar social. En el Senado de la República hemos aprobado por 91 votos contra uno en contra y una abstención. ¡Ánimo! Porque estamos en la ruta correcta. El presidente de la República merece todo el respaldo, toda la solidaridad del pueblo y sobre todo de la mayoría legislativa en el Senado de la República. ¡Ánimo! ¡Bravo! ¡Sí se pudo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí se pudo!